... Nos sorprendieron cuando estaba a punto de cometer un atraco. Personal especializado de la de Pincris siguió sigilosamente a Yorman Mendoza, conocido como Barbero, y a su cómplice, a quien por ser menor de edad, solo llamaremos por las iniciales MDP. Ambos serían integrantes de la banda criminal Los Malditos de Sarita. Fueron capturados cuando estaban a punto de asaltar la notaría Carcausto, ubicada en Pueblo Libre. A bordo de un vehículo, estos agentes encubiertos siguieron los pasos de ambos criminales, que pasaron largo rato dando vueltas por la zona, esperando el momento exacto para actuar. Sin embargo, lo que jamás habrían imaginado es que en realidad estaban siendo observados sigilosamente por estos policías. Atento, hay uno que está con casaca negra, gorra negra y con jean negro. Está caminando hacia la notaría. Atento, atento. Estamos esperando que hay un otro puntal. Una vez llegado el momento, los policías se bajaron del auto y sometieron al Barbero, quien quiso hacerse el desentendido y comenzó a hablar con acento venezolano. En tanto, su cómplice aseguró que no lo conocía. Además de esta pistola, la policía también les incautó 10 municiones de arma de fuego y paquetes de lo que se presume sería PBC. Se conoce que ambos tendrían antecedentes por robo. También se presume que una persona más estaría implicada en este intento de traco. Los agentes ya trabajan para encontrarla. Un momento.